¡Listo para gozar! ¡Música maestro! ¡Vamos! ¡Buenos días, Perú! Aquí está una bella mujer que canta y encanta ¡Sí, señores! ¡Samanta Arce! ¡Samanta Arce! ¡Desde Huancavelica! No solamente canta, sino también a través de su voz predica lo que siente, lo que ha vivido como cada mujer provinciana luchadora y forjadora de su propio destino ¡Encantos de Perú! ¡Samanta! Tus ojos me miran, mi corazón ya no siente nada Tus labios me besan, mi corazón ya no quiere nada Así me llenas de regalo, mi corazón ya no siente nada Así me ruegas de rodillas, mi corazón ya no quiere nada Así me llenas de regalo, mi corazón ya no quiere nada Así me ruegas de rodillas, mi corazón ya no siente nada Así me ruegas con toda tu familia, ya no volveré contigo ¿Qué trae un rato de Estados Unidos, Samanga? Tampoco, baby Nada ¿Qué hacemos, Wilber? ¡Vamos ahí! La primera dama del folclore En tu corazón ¡Samanca Garce! Traté de comprender De perdonar tus malas acciones Traté de perdonar De olvidar tus malas acciones Hací milenios de rengalos Mi corazón ya no siente nada Así me ruega estas rodillas Mi corazón ya no quiere nada Hací milenios de rengalos Mi corazón ya no siente nada Así me ruega estas rodillas Mi corazón ya no quiere nada ¡Así! Esto será la última noche Que duermo entre tus brazos Ya decidí marcharme lejos En vano me estás rogando Ya no vas a convencerme Esto será la última noche Que duermo entre tus brazos Ya decidí marcharme lejos En vano me estás rogando Ya no vas a convencerme Ya no vas a convencerme Solamente encuentras amor y paz ¡Samanchita! ¡Ay, ay, ay, para Encanto del Perú! ¡Desde mi cabello! ¡Eso sí! Y estamos en Salamanca ¡Buenos días, Perú! ¡Ahora sí! ¡Zapatea! ¡Zapatea! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Y en la temporada de carnavales! ¡Zamanta, Samantha! ¡Zamanta Arce! ¡Gracias por los aplausos! ¡Gracias!